Hi, I'm Norma Johnson with H-Parks Management. Por años la gente nos ha preguntado cómo lo pueden hacer. ¿Cómo es que Frank Smith Toyota venden sus Toyotas nuevos y carros usados tan barato? Aquí está la razón. ¿Listo? Bajen los precios y venden más carros. Venden más carros y pueden bajar los precios. Es tan fácil. Si alguien te pregunta cómo es que este grande, moderno y hermoso concesionario puede ofrecer nuevas Toyotas a precios tan bajos, nada más dile que Frank Smith vende más por menos. Frank Smith Toyota. Somos buena gente con gran precio.